Buenos días, les voy a presentar mi proyecto SageMath, instalación de SageMath dentro en el servidor del C-CAT. Actualmente les voy a explicar que es Sage. Sage es un software matemático que en si nos va a ayudar bastante porque es software libre. Y la idea es que nosotros podamos utilizar ese software a través de un navegador web e instalar el servidor aquí en el C-CAT para hacer las pruebas y en el C-CAT más adelante para implementarlo para nuestros compañeros de la universidad. ¿Qué se ha hecho? Se ha montado un repositorio de documentación en inglés en la plataforma Wordpress. Actualmente estoy documentando esa parte, pero en español que ya hay muy poca información sobre eso. ¿Qué más puedo decir? A futuro terminaré de hacer bien las pruebas y que todos mis compañeros de la universidad puedan usar este software. a través de ese navegador y que se anomenan también a programar Python, que es que ya esta es una extensión de este lenguaje del programa C. Así es, ya, muchas gracias.